hola doneteros bienvenidos de nuevo a mi canal soy alberto picazo en esta ocasión para continuar hablando de manual apis vamos a hacer un ejemplo un poco más complejo que el visto anteriormente vamos a configurar una entity framework in memory pues para poder jugar con los con los endpoints que creemos vamos a configurar swagger y crear un servicio para inyectarlo vamos a crear un ejemplo no muy complejo pero sí para que os hagáis una idea de cómo se pueden configurar y cómo se pueden jugar un poco con manual apis para ello vamos a crear un proyecto vacío así tenemos que hacer toda la configuración y todo el cableado nosotros vamos a seleccionar una sp net core vacío un proyecto de sp net core vacío y le damos a siguiente aquí pondremos y más apis cruz y le damos al siguiente como es un proyecto de sp net core vacío por directamente él él ya asume que estamos haciendo un minimal api con lo que le damos aquí a crear un poquito pero bueno ya está vamos a cerrar esto y ya tendríamos nuestro proyecto creado vacío si vemos aquí en el programa cs veremos que solo está el builder que crea el generador y el app que crea el builder y te crea un simplemente un enrutado al raíz que devuelve un hello world más más vacío el proyecto imposible vamos a darle aquí a ejecutar para que veamos que directamente sin swagger open api ni nada por el estilo lo que hace es devolver esta cadena de hello world vale con lo que venga vamos a empezar a tunear esto un poquito con lo que lo primero que tenemos que hacer nos vamos al gestor de nuggets administrador de paquetes nuggets y vamos a buscar este paquete swap buckle asp net core a quien le damos a examinar y buscamos este paquete swap buckle asp net core lo seleccionamos y le damos a instalar le decimos que ok aceptamos la licencia y ya tendríamos añadido esta librería este paquete en nuestro proyecto cerramos bueno cerramos el producto que se nos ha abierto abrimos el program cs que como hemos dicho antes ya no hay startup sino program cs aquí tendremos que hacer el usin de la librería el usin de microsoft open api punto modales nos sale un poco gris porque no estamos usando usando de momento y ahora aquí delante de app vale porque aquí es donde hay que meter todo el cableado de antes de hacer el builder build lo que vamos a hacer es llamar al builder punto services que esté y luego aquí en services se nos habrá insta instalado el at the point at en points perdón api explorer y luego también vamos a poner un builder punto services ad swagger gen se me ha puesto ad swagger gen y aquí vamos a configurar vamos a poner una landa con p.swagger doc aquí como lo hacemos anteriormente por ejemplo v1 new open api info el cual tiene un titel se va a llamar ejemplo mínima y p.s y por ejemplo un descripción que sea pues eso código de ejemplo vale vale ahora ya una esto sería lo que generaría con el builder y ahora después del app lo que hay que hacer es llamar a los middleware de use swagger y use swagger ui use swagger ui use swagger ui y esto también con una landa vamos a configurar lo y esto con la landa vamos a ponerlo bien que se vea bien swagger en point y la ruta que va a generar el swap que la tengo por aquí pegada para no liarla esto lo estoy copiando de la documentación del software vale aquí vale pues con esto ya tendríamos configurado swagger vamos a darle aquí a a ejecutar y veremos que antes que nos salía directamente en el navegador el hello world ya nos debería salir el open api pues el swagger de toda la vida configurado vale acaba de ejecutarse sale el hello world pero porque porque lo estamos usando el enrutado que hemos configurado si ponemos swagger ya entraría por aquí y si le damos a try out pues lo ejecutaría porque en el aquí en el execute devuelve hello world vale con lo que ya teníamos configurado swagger vale ya tenemos esto vamos a cerrarlo lo siguiente que vamos a hacer en este ejemplo es añadir el en inmemory para poder luego testear todos los endpoints que vayamos a hacer para ello vámonos de nuevo al administrador de paquetes nugget y vamos a buscar el paquete microsoft entity framework core inmemory vamos a darle aquí y aquí está vale microsoft entity framework core inmemory lo instalamos y ya está instalado vale pues muy bien bueno ahora lo siguiente que te vamos a hacer es lo que queremos almacenar lo que queremos la entidad que queremos almacenar vamos a crearnos una carpeta una carpeta que se llama models dentro de los models vamos a crear una clase agregar una clase que se llame book model por ejemplo vamos a almacenar libros y dentro de esta como podéis ver este namespace que se ha creado de book model vamos a guardar que sea el book vale vamos a crear una public in id una public string ya sabes que si le ponemos el símbolo el símbolo de admiración es porque puede ser honorable los noables son aceptados en net 6 y public string pues vamos a llamar por ejemplo código o como se mueven los libros y espn creo que era vale ya tendríamos nuestro nuestra clase book creado que es la entidad que necesitamos y ahora vamos a crear un record para el para la request vale vamos a crear un record que va a ser un book request que se que va a tener esa request un string name y un string string y ese dn vale ya tendríamos creado nuestro book ahora que tenemos que hacer crear nuestro contexto para poder jugar y añadir libros y todos para ello y no liar y organizar esto mínimamente vamos a agregar una nueva carpeta que se llame context con x context que aquí vamos a crear una nueva clase agregar clase que se va a llamar api context con x vale ya tenemos creado nuestra clase de contexto cuyo contexto tenemos que heredar como hacíamos como llevamos haciendo toda vida de db context y seteamos aquí una propiedad pública que esto va a ser lo que cree el db set de nuestro book que es la clase que hemos creado antes y se va a llamar book entity importamos la referencia de la clase que hemos hecho y vale ya tendríamos aquí nuestro contexto tendría una referencia al db set de la clase book que hemos creado que se llama el book entity creamos el constructor el sector del api context que se va a pasar por parámetro el db context el db context options del api del api context así y le vamos a llamar optimus para poder configurarlo y esto como hereda de db db context perdón pues así se lo pasamos a esta clase db context ahora mismo no puedo navegar pero bueno es lo que necesita para inicializarse y por último hay que hacer una sobrecarga del del método on model creating lo que vamos a hacer un protected override la firma es esta on model creating que recibe el model builder por parámetro así model builder y ahora desde este model builder de la entidad que hemos creado book vamos a así mediante una lambda y vamos a decir que entity property vamos a setear las propiedades pd property o podemos ponerlo como queremos y sbn por ejemplo es requerida es requerida vale esto sería un ejemplo de validaciones dentro de la entidad si nosotros en el request que creemos no metemos el y sbn pues nos dará un fallo de que hay un error y ya por último y para acabar para no liar mucho este vídeo en el siguiente acabaremos el cruz vamos a en el esto lo guardamos y en el program cs en el builder porque hay que hacerlo en el builder antes de antes de compilarlo antes de hacer el build lo que vamos a hacer es añadir es el contexto que hemos creado al pues a la aplicación con lo que builder punto services punto ad context context como se llama nuestro context api context api api context aquí esto y aquí ahora las opciones del que queremos usar es in memory vale con lo que use in memory database esto para que lo hacemos y este el punto de entrada que va a tener el el enrutado perdón bastante tocado ya vale pues ya con esto tendríamos añadido el db context a nuestra aplicación y lo que vamos a hacer es ejecutarlo para ver que funciona correctamente o sea que no da fallos y que se ejecuta correctamente ha vuelto a ponerse aquí con lo que no ha habido fallos en todo el cableado que hemos hecho y si le damos a swagger por el momento no hemos tocado nada del cruz con lo que la funcionalidad sigue siendo la misma que la que tenemos y devuelve hello world en el siguiente vídeo porque este si no se me va a hacer un poco largo vamos a ver cómo picar ese cruz porque ya tenemos creada la aplicación hemos metido swagger hemos creado un in memory para para ahora picar el lo que necesitamos para que almacene esos registros en una base de datos en una simulación de base de datos que va a guardar en memoria y ya lo tenemos todo montado para allá poder terminar el ejemplo con lo que en el siguiente vídeo acabamos el ejemplo un saludo y hasta luego y y